La fortuna de Carlos Slim está alcanzando niveles récord. ¿Cuándo? En el primer trimestre de este año. El primer cuarto de este año, el hombre más rico de México aumentó su riqueza 89.043 millones de pesos. Imagínense, unos 247 millones de pesos más cada día. Con el incremento, la fortuna del hombre más rico de México suma cuatro trimestres consecutivos de alzas, mientras que su valor de mercado de esta fortuna subió 61.225 millones de pesos. Todo esto de acuerdo con un reporte de la Unidad de Inteligencia y Estudios Especiales del periódico El Economista.